qué tal a todos sean bienvenidos nuevamente a la serie sensores y módulos estamos en el capítulo número 8 el día de hoy en este vídeo vamos a revisar el teclado o módulo keypad que es un módulo extremadamente económico y muy útil para varias aplicaciones como vemos en la siguiente figura las dos presentaciones más populares son de la izquierda con tres columnas y cuatro filas y la de la derecha cuatro columnas y cuatro filas y obviamente nos ahorra el tedioso cableado o circuito que tendríamos que armar con los togle buttons o push buttons para lograr lo mismo pasemos ahora a revisar el principio de funcionamiento que utilizan este tipo de teclados matriciales que también se les denomina una de las patas de los botones va a de las filas va uno lógico y la otra pata va de las columnas va hacia un cero lógico obviamente utilizando una resistencia ahí en un circuito clásico que evita el corte no y básicamente es así como funciona este teclado 4x4 si lo destaparíamos por la parte de atrás veríamos prácticamente en la misma conexión con los pines de salida por debajo para hacer una fácil conexión al protoboard o al microcontrolador deseado bien ahora repasemos los pasos que sucederían rápidamente en el teclado matricial al principio cuando ninguno de los botones está presionado tanto la todas las columnas se encuentran en nivel alto y las filas en nivel bajo cuando un botón es presionado sin embargo esa columna se pone en nivel bajo porque la corriente fluye hacia la fila que está en nivel bajo el tercer paso sería que el arduino ya sabe en qué columna se encuentra el botón y lo que le falta es saber la fila por lo que va este colocando cada una de las filas una por una en nivel alto y leyendo al mismo tiempo las lecturas de todas las columnas para detectar de cuál columna retorna nivel alto entonces cuando una columna se pone nivel alto en ese momento el arduino ya encuentra la fila de donde se encuentra el botón y por ejemplo en el ejemplo sabría que el botón número 5 ha sido presionado del módulo keypad bueno ahora vamos a ver la disposición de las filas y columnas en los pines de salida del módulo pueden fijarse ahí mirar que r1 r2 r3 r4 representan a las rows o filas y c1 c2 c3 y c4 a las columnas es así que ahora vamos a ver el esquemático del circuito que vamos a utilizar para nuestro ejemplo de utilización de este módulo vamos a usar varios de los pines digitales y un led rojo y verde conectados al pin 12 y 13 lo siguiente es ver la librería y el código que vamos a utilizar para nuestro ejemplo entramos al arduino id y vamos a ir a sketch y vamos a incluir librería gestionar librerías vamos a esperar que actualice nuestra lista de librerías y en el cuadrito de búsqueda colocamos keypad keypad y vamos a buscar la librería de keypad de mark stanley y alexander brevig 3.1 es la versión yo ya la tengo instalada ustedes instálenla y reinicien luego de la instalación el arduino id para que tenga efecto la instalación ahora vamos a revisar el código que tengo para este ejemplo obviamente incluimos la librería keypad vamos a definir variables y constantes vamos a tener el led rojo y verde que van a estar en led red en pin 12 led green pin 13 y sus estados vamos a guardarlos ya que vamos a usar una función de encendido y apagado switch o toggle como se dice en inglés por lo que le vamos a poner su estado falso es decir apagado primero luego muy importante tenemos que definir las filas y columnas rows y calls que va a ser 4x4 si están utilizando la matriz 4x3 entonces colocan ahí 3 en vez del 4 bajamos a la fila 21 y declaramos el mapa de teclas que es un array multidimensional del tipo char en el cual están las filas y las columnas entonces rellenamos ahí tal cual el mapeo de nuestro módulo 123 hasta el 0 y abcd en la fila 28 y 29 declaramos los pines de las filas y de las columnas eso lo pueden ver en el esquemático que mostrábamos anteriormente y ahora creamos en la fila 32 una instancia del keypad y le pasamos de argumento los pines de las filas de las columnas las columnas el número de columnas y el número de filas ahora en el setup primero ser el begin inicializamos el monitor serial luego declaramos nuestros leds como salidas 38 y 39 filas en la fila 38 39 digo en la fila 41 agregamos un listener que oye los eventos que pueden pasar y en el loop directamente utilizamos keypad.getKey que es una función que consigue o recupera la tecla que estamos presionando y se basa en eventos esta función que vemos aquí en la línea 52 tiene como argumento la tecla que ha sido presionada y hacemos un switch y vemos en el caso del evento pressed es cuando uno presiona este evento hay otros eventos como release cuando uno lo suelta o cuando uno mantiene entonces cuando sea presionada vamos a imprimir la tecla que ha sido presionada y luego vemos que tecla ha sido si ha sido la tecla A entonces utilizamos la función tool led que nos va a permitir encender y apagar dependiendo si está encendido lo apaga si está apagado lo enciende entonces vamos a ir a la definición de esa función que es una escrita por mí que recibe como parámetros el número del pin y el estado del led entonces ahí imprime el mensaje de qué pin se va a encender y finalmente este un digital write al pin con el estado si era verdadero lo pasa a falso si era falso a verdadero que se escribe como high y low ahora en el caso de que sea suelta o soltada la tecla en el evento release si es la tecla B va a encender el led rojo ya entonces este programa lo que hace es cuando apretamos la A se enciende y se apaga el botón del led verde y el en el evento release o soltar tecla el botón el led rojo se enciende o se apaga eso sería todo entonces ahora nos vamos hacia el arduino con 5 y subimos el sketch perfecto ahora ahí tenemos el circuito que se ve en la pantalla abrimos el monitor serial vamos a probar si está funcionando presionamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 asterisco 0 numeral d y c ahora las teclas a b son especiales la a cuando la presione tiene que encender el led verde presionamos se enciende volvemos a presionar se apaga entonces está funcionando bien en el togle ahora ve cuando soltamos recién actúa fíjense cuando soltamos actúa entonces está funcionando perfectamente este es un ejemplo sencillo de cómo pueden ustedes aplicar esto a diferentes proyectos nos vemos entonces en un próximo vídeo chao